¡Aclado sea al Rey de Reyes, Señor de Señores! ¡Aleluya! Esta preciosa tarde, en el nombre de Jesús, declaramos en el nombre de Jesús, que toda cadena se rompe en el nombre de Jesús de Nazaret, porque el que gobierna en este lugar y alrededor es Cristo Jesús por los siglos de los siglos. ¡Aleluya! Dicen en su palabra, Hechos 3.19, así que arrepentíos y convertíos, dice la palabra, para que vuestros pecados sean borrados, para que vengan de la presencia del Señor, tiempos de refilerio, ¡Aleluya! En esta hora, en el nombre de Jesús, toda cadena se rompe, ahora en el nombre de Jesús, toda cadena se rompe, en el nombre de Jesús, cadena de alcohol, cadena de drogadicción, cadena de problemas familiares, se disipa en el nombre de Jesús, porque la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, hay poder en Jehová, hay poder en Jehová, tú mi hermano, tú mi hermana, y tú que me miras, a través del fuego internacional, y nacional, es hora que nos pongamos a cuentas, a cuentas, ante el Rey de Reyes, porque ¿dónde será tu despertar? ¿Dónde será tu despertar? ¿Dónde será mi despertar? Si no nos arrepentimos, si no nos convertimos, dice en su palabra, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento del pecado, hoy el Rey de Reyes, te quiere restaurar, hoy el Rey de Reyes, te quiere liberar, de todas esas ataduras, que el diablo te tenía atado, es hora que te pongas a cuentas, es hora que te pongas a cuentas, gloria a Dios, aleluya, ¿qué dice en Apocalipsis 2015? Que el que no se halló inscrito en el libro de la vida, y lanzado al agua del fuego, el infierno, no es para el hombre, es para Satanás y sus demonios, pero si tú no te pones a cuentas, vas a dar al agua del fuego, como dice en Apocalipsis 2015, que el que no se halló inscrito en el libro de la vida, es lanzado al agua del fuego, hoy el Rey de Reyes te quiere liberar, hoy el Rey de Reyes te quiere restaurar, hoy el Rey de Reyes, te quiere sacar de todos esos problemas, que te tenía atado, confías en el Rey de Reyes, pon tu fe, tu esperanza en el Rey de Reyes, ¿qué dice San Juan 3.16? porque de tal manera Dios amó al mundo, que envió a su unigénito, para que en él crea y no se pierda, más tenga la vida externa, Jehová, Dios de los ejércitos, envió a Jesucristo, a salvarnos y libertarnos de los pecados y de toda enfermedad, Cristo Jesús, lo hizo en sacrificio en la cruz en vano, Aleluya, lo hizo por amor a ti, por amor a mí, es hora que entremos en Jesús, gloria a Dios, Aleluya, es hora que te pongas a cuenta, Aleluya, dice en Salmo 37.4, deleítate a sí mismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón, cuando el pueblo alaba, cuando el pueblo alaba, recibe liberación, recibe restauración, hoy el Rey de Reyes te está liberando de todas, de todas inmundicias, de alcohol, de drogas, de problemas familiares, hoy te quiere liberar, solo ábrele esa puerta de su corazón, de que el Rey de Reyes, entre en tu corazón y en tu mente, y es que el Rey de Reyes, te limpia ese corazón que tenía negro, y es que el Rey de Reyes te transforme, ese corazón de piedra en carne y frágil, Aleluya, Aleluya, porque a mí nadie me ha lavado el cerebro, a mí el que me ha lavado es la sangre del Cordero y a ti, ningún hombre me ha lavado el cerebro, es Cristo Jesús, es Cristo Jesús, por los siglos de los siglos, y es ahora en el nombre de Jesús, pueblo de Dios, ponte a cuenta ante el Rey de Reyes, Señor de señores, ábrele esa puerta, ábrele esa puerta de tu corazón, y es que te transforme, el Rey de Reyes, Aleluya, y en esta hora, en el nombre de Jesús, todo el dolor de cabeza se va en el nombre de Jesús, porque el que tiene el control de su vida, y de mi vida, se llama Cristo Jesús, Cristo Jesús, y en el segundo de Corintios 5.13, pero si seamos locos, seamos locos para Cristo, cuando antes estábamos locos, antes de aislar a los pies de Cristo, nos agregábamos, nos drogábamos, nos actualizábamos, Aleluya, eso era que te pongas loco, pero para Cristo Jesús, no importa lo que estés pasando, no importa lo que estás pasando, pero ponte a cuentas, ante el Rey de Reyes, Gloria a Dios, Aleluya, y en su palabra, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento del pecado, es hora que te arrepientas, es hora que te conviertas, para el Rey de Reyes, y el Señor de señores, Aleluya, el que ama, y te quiere liberar, de ese camino ancho, hoy el Rey de Reyes, te quiere liberar, hoy es el día de liberación, hoy es el día de restauración, no importa si cuándo te juzguen, cuándo te critiquen, dice Mateo 7.1 en adelante, porque así como tú mides, así serás medido, así también, así como tú juzgas, si serás juzgado, es hora que nos jugamos a cuenta, reciba a Cristo, que lo mejor, alaia a Cristo, al Cristo de la gloria, al Cristo vivo, que el que murió, y resucitó, hace más de dos mil años, a Él tiene que alabarlo, Aleluya, así que, pase lo que pase, alabe, 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 simplemente alabe al Rey de Reyes, y Señor de señores, porque Él es el alfa, el omega, el principio y el fin, así que alábelo, no importa, no importa las circunstancias, que estés pasando, pero eso era que vuelvas, a los brazos de Cristo, Él te está esperando, con los brazos abiertos, no importa, si te vienes descarriado, no importa, si te vienes descarriado, pero Él te está esperando, Él te está esperando, con los brazos abiertos, no sé qué circunstancias, está pasando, pero alabe, al Rey, de que el Rey de Reyes, te libere hoy, de que el Rey de Reyes, te restable, es hora que entregues a Jesús, tú no tienes que andar, celebrando Navidades, es a fiestas paganas, tú lo que tienes que celebrar, es, que Cristo Jesús, está contigo, que te ha liberado, en la cruz del Calvario, aleluya, así que alábelo, alabe al grande de grandes, señor de señores, aleluya, y en esta hora, en el nombre de Jesús, toda fuerza de iniquidades, se va, en el nombre de Jesús, porque la sangre de Cristo, tiene poder, la sangre de Cristo, tiene poder, oh santo, aleluya, hurra mamá, hurra mamá, y se me, y se me quema, la mamá, fuego de Dios, fuego de Dios, quema, quema, y quema, y quema, hoy el Rey de Reyes, se quiere liberar, hoy es el día, que recibas a Cristo, hoy es el día, aquí no vendemos, la palabra de Dios, la palabra es gratuita, la palabra es gratis, porque, la salvación, es gratis, cara, cara, es no recibir a Cristo, porque, si no recibes a Cristo, va a dar al agua del fuego, nosotros solo somos instrumentos, nada más, solo somos instrumentos, nada más, para hablarle de ti, de las buenas nuevas, de Cristo Jesús, gloria a Dios, así que, cédate más, en el Rey de Reyes, cédate más, en el Rey de Reyes, aleluya, así que, alábelo, glorifique a Dios, no importa, lo que estaba pasando, pero alabemos al grande de grande, al único que me sanó, al único que me libertó de los pecados, así que, alábelo, alábelo, simplemente, alábelo, 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 él es el motivo de cada uno de nosotros, no diga que no puede, claro que puede, solo dele, libertad, al Rey de Reyes, que tome el control de tu mente, y de tu corazón, así que, alabemos al Cristo de la gloria, en cualquier circunstancia que estemos pasando, no importa si estabas sin dinero, no importa si estabas sin salud, pero alabemos, al doctor de doctores, que es Cristo Jesús, alábelo, en esta hora, todo el que estaba enfermo, va a ser sano en el nombre de Jesús, todo el que estaba enfermo, es sano en el nombre de Jesús, como dice en Isaías 53, 5, que por sus hadas, hemos sido sanados, hoy lo quiere liberar, hoy lo quiere restaurar, y así varón, hoy el Rey de Reyes, lo quiere liberar, de ese edificio, solo reciba a Cristo Jesús, solo reciba a Cristo Jesús, Él es el único, Él es el que te quiere salvar, Él es el que te restaura, Él es el que te liberta, no importa la misión, pero, declaramos en el nombre de Jesús, que esa cadena de diaconismo que tenías tú, va a ser rota en el nombre de Jesús, porque el que gobierna en tu vida, se llama, Cristo Jesús, Cristo Jesús, por los siglos de los siglos, lo declaramos en el nombre de Jesús, que tú vas a servir, tú y tu familia, va a recibir a Cristo Jesús, por los siglos de los siglos, hermanos y hermanas, donde me están viendo, nacional e internacional, les bendigo, grandemente, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, bendecimos su negocio, bendecimos sus trabajos, si amas siempre adelante, solo adelante, porque solo en Cristo Jesús, como más que vencedor, my blessing, my sister, my brother, my friend, and my family forever, reciban la bendición, del Rey de Reyes, hoy y siempre, pase lo que pase, adore, espalte, en nombre de Jehová, en todo tiempo, fuera de tiempo, bendiciones. ¡Gracias!